Las citas no siempre comienzan con buen pie, esto pasó con Annabelle y Mauricio, ambos de 60 años. Annabelle confesó a su cita que es sorda, por ambos oídos, y que sin querer se dejó uno de los audífonos en casa. Así que amablemente le pidió que hablase muy alto para poder entenderle bien, algo a lo que Mauricio no hizo caso, igual por los nervios. Un Mauricio encantado con su cita, viendo ya cómo iban a ver películas Disney juntos, terminó muy mal. ¿Cuáles son tus aficiones? Pues me gusta el cine infantil. ¿Te gusta el cine francés? Infantil. ¿Él? Annabelle se sintió poco apreciada, le ha molestado que él no hiciera todo lo posible para que ella le escuchara, con mayor facilidad. Así que mientras que Annabelle solo quería poder escuchar bien, Mauricio vivía en su mundo completamente seguro de que había encontrado el amor verdadero. Finalmente ambos se fueron por separado. Una persona así, yo, es que ya se me cierran los audífonos sin que me los quite, o sea, todos mis sistemas se cierran y dicen, ¿y qué hago yo aquí? Dime en comentarios, ¿qué te pareció la cita de Annabelle y Mauricio? Y suscríbete si no lo estás para más noticias. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!